¿Qué le vas a hacer? ¿La has matado a tu gripe favorito por favor? Pero no tenía que hacerlo ¿Te ha herido en el corazón o qué? La lloraba Para los que sois fans de la guillac lo siento, pero Yesenia lo tuvo que hacer Si no, no avanzaba en el juego ¿Verdad Yesenia? ¿Qué haces? ¡Ah, el muñeco! El conejito Pero ese muñeco Está encantado ¿Eh? ¿Qué maldades? ¿Estás allí? ¿Vendrá con que salís a salir? ¿Dónde me daban un huevo de vuelta? Y el ratón está feliz ¿Sigue triste? ¿Y por qué le gustan las pelotas de la aguillac? ¿Le gustan las pelotas de la aguillac? ¿Es un payaso? ¡Tani, me va! Luego te pongo la historia de Baldi ¿Eh? Espera, ¿qué? Una casita de Monopoly ¿Para qué? Pues para... Para Herobrine Para ponerlo en donde Herobrine Espera Espera Se me fue la mano Es que se me mueve Tiene que haber algún sitio Y... Ahora, espera... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para ponerla? Porque no nos coloca bien Mira, tiene que ir Como a su forma de color Ah, vale Tiene que ir fijándote como va No importa el revés Es que tiene que ir fijándote Como va Jarabai Y poniéndole como Ah, tiene un malo del árbol Ah, lo de árbol Este Este No Ahí no Ah, el otro Ahí, justo aquí El otro, eso Esto No ¿Hot? Vale, en algo me he confundido Ahora yo no me he confundido Ahora yo no me he confundido Ahora yo no me he confundido Au, no Ahí no Hola Ay, pobre. ¿Qué pasa? Ay, pobre. ¿Quién es ese? No puedo. Ah, creo que son con los aros, yo que sé. Vamos a ver. No, con los aros. Sí. Vale, tengo que dar a la boeta o algo así. Ahora te vas. No puedo.